Las manchas y sus gérmenes Mister Músculo, discos activos ¿Mal olor? ¿Sabías que las bacterias no pueden causar? Usa el nuevo Fabuloso Frescura Profunda Fabuloso, las bacterias desaparecen Y el aroma florece, florece Fabuloso, para darte 18 horas de frescura Y el aroma florece, florece Fabuloso Frescura Profunda, hace feliz a tu nariz Hay gotas que terminan dañando tu ropa Y hay super gotas de Skip líquido concentrado Con microactivos de limpieza Que actúan con precisión al nivel de las fibras Para eliminar las manchas difíciles sin dañar tu ropa Skip líquido concentrado Máxima precisión en remoción de manchas sin dañar Super Canje Skip, trae tu envase de líquido Para lavar la ropa de cualquier marca Y canjealo gratis por Skip líquido concentrado Encontra nuestro centro de canje en Punta Carreta Shopping Del 15 al 30 de abril ¿Cansado de manchas amarillas en tu ropa blanca? Nivea Invisible Black & White El único que protege tu ropa contra manchas amarillas El blanco queda blanco Y vos tenés 48 horas de protección Antitranspirante Invisible Black & White De Nivea for Men Mamá, ¿alguna vez viste un germen? ¿Cómo es eso? Un germen común puede verse evolucionado El médico que fue a mi escuela Dijo que tenemos que lavar las manos siempre Por eso recomiendo Life Boy Contiene 5 ingredientes que eliminan hasta los gérmenes evolucionados Life Boy Elimina el 99,9% de los gérmenes evolucionados 104.3 Radio Cero Música Viva Mega Volumen, Mega Color Aumenta tus pestañas Nueva Power Volumen 24 horas de L'Oreal El mejor rellenador para tus pestañas Colágeno Y con el cepillo más grande 24 horas de volumen 24 horas de color intenso 15 veces más impactante Nueva Power Volumen 24 horas de L'Oreal Paris Porque tú lo vales Tu ropa te acompaña todos los días Por eso te presentamos el nuevo Ayudín Ropa Poder Dual Ahora con su nueva y poderosa fórmula Elimina mejor que nunca la manchas Manteniendo los colores lavado tras lavado Ayudín Ropa Poder Dual Para todos tus lavados No hay más excusas, Juan Hacelas fácil Pasá por cash Y te llevas hasta 100.000 pesos Sin vueltas ni complicaciones Es obvio Si necesitas efectivo Necesitas cash 2-507-77-77 Cash Líder en confianza Tu misión Conseguir un volumen inmenso Pestaña a pestaña Nueva Volume Express One by One De Maybelline, New York Tu arma Su cepillo revolucionario Atrapa pestañas Captura Cubre Y elimina los grumos Pestañas más grandes Una a una Más seductoras Una a una Para un volumen inmenso Nueva máscara One by One De Maybelline, New York Para una mirada aún más impactante Delineate con Master Drama Presenta Banco República El Banco del Año Hoy Artencetrenca Últimos capítulos Ahora entiendo Entiendo por qué me enamoré de esto No puedo seguir negando Lo que me pasa Nunca dejé de amarte Bésame, Marcos Ay, mujer Sí Dímelo de nuevo Sí, de nuevo Bésame, Marcos Dulce Amor Maravilloso puede ser Dulce Amor Hoy a las 20.30 Últimos capítulos En Monte Carlo Siempre lo mejor Siempre con vos La vida ¿Qué tenés ahí? Nada ¿Cómo que nada? Te estamos viendo Tenés una cajita Tienes una cajita Bueno, es esto ¿Te podemos hacer bailar? En claro Tus cargas se duplican Para que puedas hablar Y mensajear Con cualquier compañía Espacio, espacio ¿No ves que lo mareas? Sí Pará, eso sí Sí Galo es la única compañía Con días promocionales Que te permite Duplicar tus cargas Para que puedas hablar Con todas las compañías Sí Ahora duplica tus cargas También con Antel y Movistar Sí Claro sí El lentecimiento hormonal Piel fragilizada Los aceites vitales Refuerzan los activos Antiedad Para reconstruir la piel En 10 días Nuevo Neobadiol Magistral Un bálsamo testeado Por dermatólogos Para una piel rica Con una nueva densidad Volúmenes moldeados Y rasgos suavizados Después de la menopausia La piel ideal Ya no es un sueño Neobadiol Magistral Exclusivo de Vichy Llama a FUCAC Y a otras entidades De tu confianza Pregunta por todas las cuotas Y costos que te cargan al crédito Sumá todo Y compará En FUCAC Pagás menos Vos Tenés el control Elegí el préstamo Que más te conviene Llama al 1787 En FUCAC En FUCAC Pagás menos Volvió la promo Vestí tu ceibalita De Rinde 2 Ahora con 10 sobres Y solo 20 pesos Canjear los locales De Red Pagos Una increíble funda De neopreno Para tu ceibalita Apurate que se agotan Pagás un litro Y te vas Mi piel Es la más seca del mundo Nadie me gana No, no es seca Es extra seca Definitivamente no hay nadie Con la piel más seca que yo Para todas Nuestra piel es la más seca del mundo Por eso Hint se inspiró en el poder hidratante De la avena La miel Y las almendras Y desarrolló la nueva línea Hint se hidratación extrema Su fórmula Con ingredientes naturales Actúa rápidamente Sobre la piel reseca Dejándola más suave E hidratada Hidratación extrema Con la línea Hint Hidratación extrema Colgate Sensity Pro Alivio Multi Protección La crema dental Más efectiva Para dientes sensibles También promueve La salud de las encías Refresca el aliento Y remueve la placa Colgate Sensity Pro Alivio Multi Protección Alivio instantáneo A la sensibilidad Con multi protección Colgate La marca número uno Más usada Y recomendada Por odontólogos En Uruguay Que los malos olores No arruinen Tus momentos especiales Usá Glaze Sensations Car El único congel aromatizado Que elimina los malos olores Hasta por 60 días Regula la intensidad De la fragancia Y seguí con tu momento especial Proba las nuevas fragancias De Glaze Sensations Car La luna La luna La luna La luna Que guía Y encantilaria El corazón Antes 12-06 Te espera No demore Fanáticos 9 De Radio Cero Radio Cero Música viva Internet en casa para todos Volvió a Dedicado Wi-Fi Ahora con más velocidad Y mayor cobertura Wi-Fi Con Dedicado Wi-Fi Contratas un solo servicio Y todas las computadoras De tu casa Se conectan a Internet Sin límites Las 24 horas Y a máxima velocidad Aprovecha esta oportunidad Y conecta tu casa Al mundo Wi-Fi A un precio insuperable Consulta el 2-901-1010 O el asterisco 1010 Desde tu celular Con Dedicado Wi-Fi En tu casa Se conectan todos El futuro se te viene encima ¿Te estás preparando? Elegí la excelencia EUC Te proporciona cursos técnicos Con una intensa práctica Para una rápida inserción laboral Las inscripciones están abiertas Escuelas EUC Certificada internacionalmente En excelencia educativa Esta noche voy a brillar Usando mi mejor accesorio Mi sonrisa Colgate Luminous White Y nada más ¿Te lo creíste? Nueva Colgate Luminous White Con aceleradores de blancura Un tono más blanco en una semana Nueva Colgate Luminous White Para una sonrisa brillante Colgate La marca número uno más usada Y recomendada por odontólogos en Uruguay Hay gotas Que terminan dañando tu ropa Y hay super gotas De skip líquido concentrado Con microactivos de limpieza Que actúan con precisión Al nivel de las fibras Para eliminar las manchas difíciles Sin dañar tu ropa Skip líquido concentrado Máxima precisión En remoción de manchas Sin dañar Super Canje Skip Trae tu envase de líquido Para lavar la ropa De cualquier marca Y canjealo gratis Por skip líquido concentrado Encontra nuestro centro De canje en Punta Carreta Shopping Del 15 al 30 de abril Tu misión Conseguir un volumen inmenso Pestaña a pestaña Nueva Volume Express One by One De Maybelline New York Tu arma Su cepillo revolucionario Atrapa pestañas Captura Cubre Y elimina los grumos Pestañas más grandes Una a una Más seductoras Una a una Para un volumen inmenso Nueva máscara One by One De Maybelline New York Para una mirada Aún más impactante Delineate con Master Drama En el primer programa De Maybelline Model 2013 Conociste a Valentina A Emiliana Y Ana Laura Tu voto Es el que decide Quien llega A la final Mandá un SMS Al 5004 Con la palabra Voto 1 Si querés que gane Valentina Damasco Mandá la palabra Voto 2 Un SMS Al 5004 Si querés que gane Emiliana Méndez Y envía Con la palabra Voto 3 Al 5004 Si querés que la ganadora Sea Ana Laura Te espero la semana Que viene Para conocer A más participantes De Maybelline Model 2013 8 y media de la noche 20 y 30 Por Montecarlo Televisión ¿Cuánto vale Sentirte bien Todos los días? Vale mucho Y cuesta poco Con cada pack de Activia Te llevas 4 días De bienestar Activia es único Un yogur cremoso Riquísimo Y que realmente funciona Todo esto Por solo 16 pesos El pote ¿Qué más podemos pedir? Probá Activia Vos también Y descubrí Que sentirse bien Todos los días Cuesta poco Tengo algo contigo Y hoy Hay efectivo Si Hoy Es el día del dinero Todos los días Jugamos por 100 mil pesos Llama al 0-924-24 Y ganás 100 mil Y si no Atendí la llamada de Luis Respondele Algo contigo Y ganás efectivo Llama ahora mismo Al 0-900-24-24 Y ganás 100 mil pesos Hoy juega 0-900-24-24 Hoy ganás Y si hubieron antiarrugas Que superara al resto Revitalift Reparación total 10 De L'Oreal París 10 activos Antiedad Ultra eficientes Con un resultado Antiarrugas Inigualable En un solo paso Arrugas reducidas 24 horas de hidratación Contorno reafirmado Piel luminosa Hace todo en un solo paso Y funciona Revitalift Reparación total 10 De L'Oreal París Porque tú lo vales ¿Qué tenés ahí? Nada ¿Cómo que nada? Te estamos viendo Tenés una cajita Tienes una cajita Bueno, es esto ¿Te podemos hacer bailar? En claro Tus cargas se duplican Para que puedas hablar Y mensajear Con cualquier compañía Espacio ¿No ves que lo mareás? Pará Eso sí Sí L'Oreal es la única compañía Con días promocionales Que te permite Duplicar tus cargas Para que puedas hablar Con todas las compañías Sí Ahora duplica tus cargas También con Antel y Movistar Sí Claro sí Lady Speed Stick Natural Sun Protect Presenta Bárbara Play En Aires de Libertad Nuevo Lady Speed Stick Natural Sun Protect Protección con extractos De origen natural Que deja tu piel respirar Nuevo Lady Speed Stick Natural Sun Protect Protección que deja Tu piel respirar Mire esta oferta espectacular 15.000 pesos En 15 cuotas De 1.315 Si querés pagar menos Por tu préstamo Grabate este número Llama al 1787 En FUCAC Pagás menos La contaminación Y los microbios Pueden ensuciar El cuero cabelludo Y causar capa Clear Man Con mentol refrescante Su fórmula con doble activo Remueve la suciedad Y la capa Para una limpieza profunda Y cero capa Clear Man Cero capa ¿Tu pelo seco o dañado Es tu peor pesadilla? Recuperalo con el nuevo Fructis Oil Repair Tres aceites El poder de tres aceites Para tres acciones Uno Repara intensamente Dos Sella cada fibra Tres Blinda contra las agresiones Tu pelo fuerte como nuevo Brillante Suave y reparado Hasta las puntas Nuevo Fructis Oil Repair Tres aceites Tu pelo fuerte como nuevo Fructis La fuerza para brillar Cuídate El futuro se te viene encima ¿Te estás preparando? Elegí la excelencia EUCI Te proporciona cursos técnicos Con una intensa práctica Para una rápida inserción laboral Las inscripciones están abiertas Escuelas EUCI Certificada internacionalmente En excelencia educativa Quería festejar nuestros dos meses Y nueve días Dándote esto Ay Mi amor es divino Me gusta Es divino Dale Hacelo bailar ¿En serio? Con tu claro prepago El día que quieras Por diez pesos Mensajeate ilimitado Con todos los claros Uruguay Seguí, seguí ¿Y por treinta pesos? ¿Y por treinta pesos? El día que quieras Hablas ilimitado también Con todos los claros ¿Te gusta? Me encanta mi amor Gracias El día que vos quieras Manda SMS al 767 Y mensajea ilimitado O vos al 869 Y habla ilimitado Sí, claro sí Hay gotas Que terminan dañando tu ropa Y hay super gotas De skip líquido concentrado Con microactivos de limpieza Que actúan con precisión Al nivel de las fibras Para eliminar las manchas difíciles Sin dañar tu ropa Skip líquido concentrado Máxima precisión En remoción de manchas Sin dañar Super canje skip Trae tu envase de líquido Para lavar la ropa De cualquier marca Y cargelo gratis Por skip líquido concentrado Encontrá nuestro centro De canje en Punta Carreta Shopping Del 15 al 30 de abril De la combinación De flores exóticas Nace la fórmula Más extraordinaria Nuevo Elviv Óleo extraordinario De L'Oreal El primer tratamiento universal Una perfecta combinación De 6 óleos Increíblemente ligero Antes del shampoo Cubre la fibra Para una nutrición intensa Antes del secado Lo protege y suaviza Como un toque final Le da un brillo increíble Sin frizz Revelá la belleza De tu pelo Nuevo Elviv Óleo extraordinario De L'Oreal París Nosotras lo haremos Volvió la promo Vestir tu seibalita De ring de dos Ahora con 10 sobres Y solo 20 pesos Canjear los locales De red pagos Una increíble funda De neopreno Para tu seibalita A jurate que se agotan Pagas un litro Y llevas dos Lunes a viernes A las 17 Están entrenados Vamos a calentar la tarde Como simple hemos dicho Dan pelea Está con nosotros Amalia Granata Susana Roca Salvo No me mires así Carlos Monti Es una semana De emociones fuertes Puntos son Implacables De lunes a viernes A las 17 En Monte Carlo Siempre lo mejor Siempre con vos Hoy a las 21.30 Nunca me imaginé Que me iba a enamorar de vos Ese no era el objetivo No te entiendo Encima cada vez Que la mirás a Lali Es como que se te Transfigura la cara Que estoy esperando El hijo ¿Qué pasó con nuestro hijo? ¿Qué pasó con nuestro hijo? Que yo no sé No sé si el padre Sos vos O es Juan Mi amor Mi amor Mi amor Hoy a las 21.30 En Monte Carlo Siempre lo mejor Siempre con vos Innovación Garnier Rojo intenso Atrevido Brillante Atrévete con los rojos Garnier Nutriz Colorísimos Con el poder de la tecnología Ultra Colorante De Colorísimos Especial para cabellos oscuros Dale a tu pelo Un rojo intenso Y duradero Con la triple nutrición de Nutriz Un Garnier Nutriz Colorísimos En un pelo nutrido El mejor color Cuídate Garnier Tengo algo contigo Y hoy Hay efectivo Si Hoy Es el día del dinero Todos los días Jugamos por 100.000 pesos Llama al 0-924-24 Y ganás 100.000 Y si no Atendé la llamada de Luis Respondele Algo contigo Y ganás efectivo Llama ahora mismo Al 0-900-24-24 Y ganás 100.000 pesos Hoy juega 0-900-24-24 Hoy ganás Mito 1 Las mujeres le temen a las alturas Mito 2 Las mujeres disfrutan de las películas románticas Mito 3 Las mujeres viven a dieta No te dejes llevar por mitos Cuando decías tomar la pastilla Tomá la decisión con tu ginecólogo Bayer Tiene la línea más completa de anticonceptivos Bayer Cada mujer es única Volvió la promo Vestí tu seipalita De ring de dos Ahora con 10 sobres Y solo 20 pesos Canjea a los locales de Red Pagos Una increíble funda de neopreno Para tu seipalita A jurarte que se agotan Pagas un mito Y te vas dos Mito 19 Lo mejor Siempre es más caro No te dejes llevar por mitos Ahora todas podemos acceder Al mejor anticonceptivo Porque Bayer Bajó su precio Anticonceptivos Bayer Cada mujer es única Mal aliento Proba esto Colgate Plax Ice Colgate Plax Ice Refresca tu aliento y tu confianza Con un sabor intenso Una noche intensa Comienza con frescura intensa Colgate Plax Ice Refresca tu confianza Colgate Recomendada por odontólogos Mal olor ¿Sabías que las bacterias No pueden causar? Usa el nuevo Fabuloso Frescura Profunda Fabuloso Las bacterias desaparecen Y en la arena Florecen Florecen Fabuloso Para darte 18 horas de frescura Fabuloso Frescura Profunda Hace feliz a tu nariz Hay gotas Que terminan dañando tu ropa Y hay super gotas De skip líquido concentrado Con microactivos de limpieza Que actúan con precisión Al nivel de las fibras Para eliminar las manchas difíciles Sin dañar tu ropa Skip líquido concentrado Máxima precisión en remoción de manchas Sin dañar Super Canje Skip Trae tu envase de líquido Para lavar la ropa de cualquier marca Y canjealo gratis Por Skip líquido concentrado Encontra nuestro centro de canje En Punta Carreta Shopping Del 15 al 30 de abril Hermano Oh, ¿cómo estás? ¿Y esto? ¿Está bien de salud? Sí Son para chequear Si la salud de tu boca está bien Masticala Son pastillas reveladoras De placa bacteriana ¿Ves? Son esas manchas rosas Probá Colgate Total 12 Que te protege de las bacterias Hasta por 12 horas Mejorando la salud de tu boca Usala Y vas a tener una boca saludable Vos sí que la tenés clara Colgate Total 12 Hasta 12 horas de protección Para una boca saludable Colgate La marca número uno más usada Y recomendada por odontólogos en Uruguay En Clínica Abril Con las terapias neurorreflejas En combinación con la medicina tradicional Se consigue en un corto periodo Eliminar el dolor En forma no invasiva Y sin efectos colaterales Diga adiós al dolor Pida su consulta en Clínica Abril Con el profesor Ramón Tambucho Especialista en terapia del dolor Antes me pasaba que no me acercaba A las personas para hablarles Más que nada por el aliento Y mira que yo limpiaba Mi prótesis con dentífrico a diario No entendía que hacía mal Los dentífricos comunes Contienen abrasivos Que rayan la superficie De las prótesis dentales Donde se acumulan las bacterias Que causan un olor desagradable Usando Corega Taps Todos los días Eliminas el 99% de las bacterias Que causan el mal aliento Desde que usó Corega Taps Volví a hablar relajada con la gente Soy yo misma otra vez Come, habla y sonreí Con confianza Mamá, ¿alguna vez viste un germen? ¿Cómo es un germen común? Puede verse evolucionado El médico que fue a mi escuela Dijo que tenemos que lavar las manos Siempre Por eso recomiendo Lifebuoy Contiene 5 ingredientes Que eliminan hasta los gérmenes evolucionados Lifebuoy Elimina el 99,9% De los gérmenes evolucionados Volvió la promo Vestir tu seibalita de ring de dos Ahora con 10 sobres Y solo 20 pesos Canjear los locales de Redpagos Una increíble funda de neopreno Para tu seibalita Apurate que se agotan Pagas un milito y llevas dos ¿Hay ni de Italia de propios? Disculpe señor ¿Lo puedo hacer bailar? Bah, pero no me lo quejas mucho, eh Ahora El día que quieras Por 10 pesos Y en tu claro prepago Puedes navegar ilimitado No, nada mal Solo tenés que entrar a internet Desde tu celular Solo tenés que entrar a internet Desde tu celular Claro Y ahí empieza a bailar de nuevo Sí El día que vos quieras Entra a internet desde tu celular Se descuentan 10 pesos de tu saldo Y navega ilimitado todo el día Sí Claro sí Hoy a las 22.30 Tengo que decirles algo aquí Delante de la foto de su papá Que en paz descanse Lo que yo quiero Es que me juren por su memoria Que no van a manchar sus manos de sangre Díganme que no van a pensar en la venganza Y que van a dejar eso en las manos de Dios Tres caínes Hoy a las 22.30 En Monte Carlo Siempre lo mejor Siempre con vos Lunes a viernes A las 17 Están entrenados Vamos a calentar la tarde Como siempre hemos dicho Dan pelea Está con nosotros Amalia Granata Susana Roca Salvo No me mires así Carlos Monti Es una semana de emociones fuertes Puntos son implacables De lunes a viernes a las 17 En Monte Carlo Siempre lo mejor Siempre con vos Pripyat Druk ¿Y eso? Esto es el amigo en ruso ¿Y para pedir comida? McDonald's Pien Y Es barato en chino Tu Bic Max Por solo 65 pesos Y 5 productos más En los pequeños precios Genial Genial Tai Pan Le El palacio perdió su blanco Una capa de moho y hongo se propaga Y llegó la reina Con el nuevo Sif Crema Ultra Blanco Las millones de micropartículas De Sif Crema con lavandina Transformaron todo lo que era casi blanco En Ultra Blanco Sif Ultra Blanco Siempre un final brillante También devuelve el blanco a tu reino Con el limpiador en gel Y los gatillos baño y cocina Sif Ultra Blanco Conocer al hombre de mi vida Que sea soltero y que dure El deseo de que tu alisado dure más Está cumplido Nuevo Dapp Postalizado Cuida de tu pelo prolongando hasta un 70% El efecto del alisado El alisado ahora dura más Llega la promo más divertida de todas Con Hades Bob Esponja Hay los mejores premios Hay tablets, iPod, headphones y bicicletas Ingresa a la hora de los minutos de tu pack en facebook.com barra Ades Uruguay Participá Con Hades Aprende, divertite y ganá Hay gotas que terminan dañando tu ropa Y hay super gotas de skip líquido concentrado con microactivos de limpieza Que actúan con precisión al nivel de las fibras Para eliminar las manchas difíciles sin dañar tu ropa Skip líquido concentrado Máxima precisión en remoción de manchas sin dañar Super Canje Skip Trae tu envase de líquido para lavar la ropa de cualquier marca Y canjealo gratis por skip líquido concentrado Encontra nuestro centro de canje en Punta Carreta Shopping Del 15 al 30 de abril Mamá, ¿alguna vez viste un germen? ¿Cómo es un germen común puede verse evolucionado? El médico que fue a mi escuela dijo que tenemos que lavar las manos siempre Por eso recomiendo Lifebuoy Contiene 5 ingredientes que eliminan hasta los gérmenes evolucionados Lifebuoy elimina el 99,9% de los gérmenes evolucionados Nor tuvo una buena idea Coloca un sabor en cubos Nor en un chorrito de leche Llévalo al microondas por 30 segundos Disolvelo y agregá a los huevos batidos Dale un sabor delicioso a todas tus recetas con huevo Para mostrar tus axilas Solo te depilás, ¿no? Pero cuando te depilás, podés lastimarlas Dab contiene un cuarto de crema humectante que ayuda a reparar tu piel Para axilas más lindas en 5 días Solo usa Dab Protección efectiva Axilas Espléndidas ¿Primera vez que llamó? Primera vez Fue la primera vez La primera vez ¿Primera vez y ya ganaste? Primera vez ¿Y usted? ¿Qué está esperando? Llame ahora al 0900-1211 Que el próximo ganador de uno de estos fabulosos premios es usted Recuerde Recuerde 0900-1211 ¿Todavía no probaste los nuevos productos de protección femenina Cotex Days elegidos por más de 100 millones de mujeres en el mundo? Las nuevas toallas Cotex Days tienen una cubierta dual que combina la suavidad de la tela y la absorción de la malla con diseños súper femeninos Productos que te ofrecen la máxima protección y toda la onda Cotex Days La seguridad que buscabas con diseños únicos en su línea en caja negra Probalas vos también ¿Mal olor? ¿Sabías que las bacterias no pueden causar? Usa el nuevo Fabuloso Frescura Profunda Fabuloso Las bacterias desaparecen Y el aroma florece, florece Fabuloso Para darte 18 horas de frescura Y el aroma florece, florece Fabuloso Frescura Profunda Hace feliz a tu nariz No hay más excusa, Juan Hacela fácil Pasá por cash Y te llevas hasta 100 mil pesos Sin vueltas Ni complicaciones Es obvio Si necesitas efectivo Necesitas cash 2-507-77-77 Cash Líder en confianza Todas las tendencias para el pelo de este invierno 2013 Se vieron en el espacio CEDAL de Itaú Mowik Allí, las fans de la marca se peinaron Y realizaron originales accesorios El sábado 6, la actriz argentina, Calu Rivero Contó a prensa y referentes sobre su vida Sus roles y la relación con su pelo En una charla con Lucía Brocal y Sergio Lamenza Estilista exclusivo de CEDAL Necesitamos definir la banda para el RANDOM FEST A ver, dame un segundo Seguí que venís bien, ¿eh? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta también? El faro vuelve a girar Veldén RANDOM FEST 4 de Mayo A mover el mundo A mover el mundo A mover el mundo Mega volumen Mega color Aumenta tus pestañas Nueva Power Volumen 24 horas De L'Oreal El mejor rellenador para tus pestañas Colágeno Y con un cepillo más grande 24 horas de volumen 24 horas de color intenso 15 veces más impactante Nueva Power Volumen 24 horas De L'Oreal Paris Porque tú lo vales Hoy a las 21.30 Nunca me imaginé Que me iba a enamorar de vos Ese no era el objetivo No te entiendo Encima cada vez que la mirás a Nali Es como que se te transfigura la cara Que estoy esperando El hijo ¿Qué pasó con nuestro hijo? ¿Qué pasó con nuestro hijo? Que yo no sé No sé si el padre sos vos O es Juan Mi amor Mi amor Mi amor Hoy A las 21.30 En Monte Carlo Siempre lo mejor Siempre con vos En el primer programa de Maybelline Model 2013 Conociste a Valentina A Emiliana Y a Ana Laura Tu voto Es el que decide Quién llega a la final Mandá un SMS Al 5004 Con la palabra Voto 1 Si querés que gane Valentina Damasco Mandá la palabra Voto 2 Un SMS Al 5004 Si querés que gane Emiliana Méndez Y enviá Con la palabra Voto 3 Al 5004 Si querés que la ganadora Sea Ana Laura Te espero la semana que viene Para conocer a más participantes De Maybelline Model 2013 8 y media de la noche 20.30 Por Monte Carlo Televisión De la combinación de flores exóticas Nace la fórmula más extraordinaria Nuevo Elvib Óleo extraordinario de L'Oreal El primer tratamiento universal Una perfecta combinación De 6 óleos Increíblemente ligero Antes del shampoo Cubre la fibra para una nutrición intensa Antes del secado Lo protege y suaviza Como un toque final Le da un brillo increíble Sin freeze Revelá la belleza de tu pelo Nuevo Elvib Óleo extraordinario De L'Oreal París Nosotras lo haremos Chau ma Chau Al fin solos, ¿no? Para situaciones más intensas Nuevo Chiclete Cool Crystals Con una cubierta de cristales Muy refrescantes Encaraz con Chiclete El deseo que tu alisado dure más Está cumplido Nuevo kit de tratamiento DAP postalizado con shock de queratina Un tratamiento completo Para potenciar el cuidado de tu pelo Que en solo 4 pasos Y una vez por mes Prolonga el efecto del alisado Por más tiempo Hay gotas que terminan dañando tu ropa Hay gotas que terminan dañando tu ropa Y hay super gotas de skip líquido concentrado Con microactivos de limpieza Que actúan con precisión al nivel de las fibras Para eliminar las manchas difíciles Sin dañar tu ropa Skip líquido concentrado Máxima precisión en remoción de manchas Sin dañar Super Canje Skip Trae tu envase de líquido Para lavar la ropa de cualquier marca Y canjealo gratis por skip líquido concentrado Encontra nuestro centro de canje En Punta Carreta Shopping Del 15 al 30 de abril Tu misión Conseguir un volumen inmenso Pestaña a pestaña Nueva Volume Express One by One De Maybelline New York Tu arma Su cepillo revolucionario Atrapa pestañas Captura Cubre Y elimina los grumos Pestañas más grandes Una a una Más seductoras Una a una Para un volumen inmenso Nueva máscara One by One De Maybelline New York Para una mirada aún más impactante Delineate con Master Drama El Cotolengo Donorione Masculino Agradece su colaboración 0900 9033 para donar 20 pesos 0900 9034 para donar 50 pesos 0900 9035 para donar 100 pesos Desde ya, muchas gracias Para mostrar tus axilas Solo te depilás, ¿no? Pero cuando te depilás Podés lastimarlas Dab contiene un cuarto de crema humectante Que ayuda a reparar tu piel Para axilas más lindas en 5 días Solo usa Dab Protección efectiva Axilas espléndidas Esto se llama patear el tablero La Rañaga propone un acuerdo rosado Para ganar Montevideo Léalo esta semana en Caras y Careta Con el segundo fascículo de los 200 años de las instrucciones del año 13 No se lo pierda ¡Arriba esta locura! Tu pelo seco o dañado ¿Es tu peor pesadilla? Recupéralo con el nuevo Fructis Oil Repair Tres Aceites El poder de tres aceites Para tres acciones Uno Repara intensamente Dos Sella cada fibra Tres Linda contra las agresiones Tu pelo fuerte como nuevo Brillante Suave y reparado hasta las puntas Nuevo Fructis Oil Repair Tres Aceites Tu pelo fuerte como nuevo Fructis La fuerza para brillar Cuidante El palacio perdió su blanco Una capa de moho y hongo se propaga Y llegó la reina con el nuevo Sif Crema Ultra Blanco Las millones de micropartículas de Sif Crema con lavandina Transformaron todo lo que era casi blanco en Ultra Blanco Sif Ultra Blanco Siempre un final brillante También devuelve el blanco a tu reino Con el limpiador en gel Y los gatillos baño y cocina Sif Ultra Blanco Lady Speed Stick Natural Sun Protect Presenta a Bárbara Blade En Aires de Libertad Nuevo Lady Speed Stick Natural Sun Protect Protección con extractos de origen natural Que deja tu piel respirar Nuevo Lady Speed Stick Natural Sun Protect Protección que deja tu piel respirar Llega la promo más divertida de todas Con Aves, Bob Esponja y los mejores premios Hay tablets, iPods, headphones y bicicletas Ingresá a la hora de los minutos de tu pack En facebook.com barra Aves Uruguay Y participá Con Aves, aprendé, divertite y ganá Todas las tendencias para el pelo de este invierno 2013 Se vieron en el espacio CEDAL de Itaú Mowick Allí, las fans de la marca se peinaron Y realizaron originales accesorios El sábado 6, la actriz argentina, Calu Rivero Contó a prensa y referentes sobre su vida Sus roles y la relación con su pelo En una charla con Lucía Brocal y Sergio Lamenza Estilista exclusivo de CEDAL ¿Todavía no probaste los nuevos productos de protección femenina Cotex Days Elegidos por más de 100 millones de mujeres en el mundo? Las nuevas toallas Cotex Days Tienen una cubierta dual Que combina la suavidad de la tela Y la absorción de la malla con diseños super femeninos Productos que te ofrecen la máxima protección Y toda la onda Cotex Days La seguridad que buscabas Con diseños únicos en su línea en caja negra Probálas vos también El caballero